Bueno, eso, vamos a hacer unos cuplecitos, como siempre, basados en hechos reales. Jack Stendel. Jack Stendel, Jack es el de este peor. Y nada, son unos cuplecitos basados en hechos reales, que son... la gente, cada uno toma el sol como le da la gana, ¿no? Hay gente, que esto es totalmente verídico, que toma el sol por una parte del cuerpo un poquito rara. Hay gente que toma el sol por el ano. Bueno, es totalmente cierto. Por lo visto tiene un montón de propiedades curativas y te dan muchísima energía para todo el día. Ha salido empareado, sin haberlo deseado. No decimos que se hay vosotros, ¿eh? No, no, no. Mira, nosotros ni lo hemos hecho ni lo vamos a volver a hacer nunca. ¿Vale? Nada, uno me lo va a volver. Una entrada USB de un poco rara, ¿eh? Está baja. No suena poco, ¿eh? A ver, uno. Se hizo un blanqueamiento de ano. Se hizo un blanqueamiento de ano. Con los años se le había gastado. Y se le quedó aquello color colacao. Clarito. De una técnica le habían hablado. Que era tomar el sol por el ano. Y se fue para los caños a ponerse el lomo. El hombre meticuloso se puso aceite Johnson y al cabo de un par de horas. Se le echó un rusco a lo bonzo. A un retén de bombero llamaron pa' que fueran. Y en vez de un manguerazo se hicieron un entreco a la piedra. Con la energía del sedete. Yo cargo el móvil y el patinete. Después de quemarse a lo bonzo. Y de aborrecer el aceite Johnson. Ya no tomas suelos caños, ahora lo tomas. El chato. Cata los rayos por todo el ano. Se electrifica su cuerpo humano. Y puesto a cuatro patas le cuelga el bo... Niato. Un aborigen berchato. De los que van por las dunas. Quiso darle un puntazo. Al verlo en esa postura. Le dio un calabrazo. Lo despidió la vía. Y tuvo tan mala suerte. Que por allí pasaba el tranvío. Con la energía del sedete. Yo cargo el móvil y el patinete. En la CUP se infiltró un policía. En la CUP se infiltró un policía. Actuando a modo de espía. Y se infiltró tan a fondo que allí jugaron. Al teto. Vio y tocó totos de mucha gente. Pero no al nivel probablemente. Del padre de una iglesia de cuando estaba. No muerto. Y cuando allí descubrieron. Que él no era quien creía. Los totos que le quisieron. Después ya no le querían. El policía dijo. Voy a seros sinceros. En verdad yo lo que quiero. El móvil de vuestro peluquero. Que pelan a los chavales. Con los tazones de cereales. Soy habilidoso con las manos. Soy habilidoso con las manos. Tocando a mi mujer soy un mago. Mis dedos de guitarrista la tocan con mu. Yo a ti. Le tocó el toto por Bruce Sprinting. Del tirón le provocó un skirting. Corré por allí más agua que en la cascada. Del parque. Una ave apreté más fuerte. Y casi le centrifuga. Parece aquello la fuente. De la plaza las tortugas. Con las manos atientas. Me considero un fiera. A pesar de eso en su bolso. No encuentro nada a la primera. Los dientes como los cuernos. Duelen más. Cuando están saliendo. Muchas gracias querido público. Con estos aplausos sinceros. Gracias. Gracias.